La escalada es una actividad deportiva que consiste en realizar ascensos sobre paredes de fuerte pendiente, valiéndose de la fuerza física y mental propia. En los inicios de la escalada, las competiciones se celebraban en paredes de roca naturales, pero pronto se cambió de escenario. Fue entonces cuando los rocódromos se convirtieron en el terreno habitual de la escalada de competición. La escalada en competición ha tenido una evolución muy grande. Eso hace que sea muy diferente a la escalada en roca, que siempre se mantiene la misma. Al final es más gimnasia lo que ahora se lleva. La escalada de competición cuenta a día de hoy con tres modalidades. La dificultad consiste en trepar por una pared superando presas y seguros hasta llegar al top o punto más alto donde acaba una vía. La escalada en bloque es más explosiva y se practica sin cuerda. Los escaladores se enfrentan a diferentes problemas o complejas secuencias de movimientos que deben resolver en el menor tiempo e intentos posibles. La escalada de velocidad es probablemente la más espectacular. Los participantes deben superar un muro de 15 metros en el menor tiempo posible. Los más rápidos pueden hacerlo en escasos 5 segundos. La escalada ha experimentado un importante auge que se ha visto claramente reflejado en el aumento de participación en competiciones. Pero si un hecho pone de manifiesto la creciente popularidad de la escalada, es su reciente incorporación en el programa olímpico. Cada vez tenemos más rocódromos y más cursos, es un deporte que está en auge y la verdad es que ahora hay mucha facilidad para poder empezar a escalar. La escalada de competición es apta para todos los públicos, incluso para escaladores con diversidad funcional. Un grupo cada vez más numeroso se anima y compite en el Campeonato de España de paraescalada. Entre las categorías encontramos a ciegos en diferentes grados o amputados de piernas y brazos, pero también escaladores con diferentes problemas motrices. Pensaba que no podía, o sea, no se me pasaba por la cabeza que pudiese escalar. Cuando ya me cuesta subir un poco una subidita o escaleras ya me canso, pues no pensaba que pudiese, pero mira, fue un día por casualidad que pusieron un grupo, vamos a probar para reírnos al rocódromo y yo probé y vi que podía y entonces pues me empecé a enganchar esto como, sabes, hice un curso para aprender a asegurar y eso y ya me empecé a enganchar y ya es un no parar. Este deporte es súper bonito y súper equilibrado para que lo podamos hacer en este caso las personas son más invidentes, de hecho nos da mucha autonomía, nos da mucho equilibrio y yo creo que siempre la ONCE ha intentado luchar por eso, por la autonomía personal. Yo conocía un poquito algunos paraescaladores que cada día me sorprenden más, son impresionantes como cualquier escalador, pero ellos tienen un reto más grande y bueno, es increíble verles escalar. El nivel, un poquito lo conocíamos, pero bueno, no dejan de sorprender y estamos frutas. Tú lo único que piensas es en llegar arriba o conseguir la siguiente, o conseguir acabar esa vía y no te estás dando cuenta del esfuerzo que estás haciendo porque no te das cuenta, o sea, es también mental, o sea, todo lo que proporciona mentalmente, psicológicamente y eso, olvidarte de todo lo malo. En definitiva, la escalada deportiva y la paraescalada son dos modalidades deportivas que requieren fuerza, equilibrio, constancia y mucha concentración, pero también mucha dedicación si se quiere estar en lo más alto. Estar compitiendo en alto nivel en la escalada, sobre todo más que tiempo y esfuerzo, diría que lo más duro para mí es mantenerte siempre con la motivación alta, ya que es duro, son duros los entrenamientos, es duro muchas veces dejar aparte algunas cosas de tu vida para poder estar ahí. Como todo deportista, quien quiere estar arriba pues tiene que emplear muchas horas de entrenamiento, ¿no? Yo, hasta el día de hoy, pues mi entrenamiento ha sido muy disciplinado, he tenido que sacrificiar muchas cosas, he entrenado muchas horas y al final pues he podido realizar mi sueño, que es pues ganar un campeonato del mundo, un campeonato del Europa, ganar muchas veces la Copa de España, el campeonato de España, másteres internacionales, he quedado unas 21, 22, 23 veces primero de una prueba de la Copa del Mundo. El calendario internacional, aunque no tenemos todavía fechas del año que viene porque es un poco complejo, porque nos faltan un poquito todavía de ayudas, de patrocinadores y demás, pues nos lo suelen dar un poco tarde, pero en fin, es un poco con el tiempo que vaya mejorando. Hemos mejorado mucho, sobre todo la directiva muy bien, luego pues hemos tenido nuestros problemas, nuestros rifirrafes con los seleccionadores y ahora por fin hemos llegado al momento, al mejor momento que tenemos a David Gambus, que es una bellísima persona, es para nosotros un compañero más y la verdad es que dentro de lo que cabe y viendo las problemáticas que tienen muchos países y muchos equipos, pues somos afortunados realmente, porque siempre al final es como, no hay presupuesto para paraescalada o no, la paraescalada no se contempla tanto en lo que es en las federaciones internacionales, en las federaciones y la federación española siempre al final, haya o no haya presupuesto, nos va buscando y va consiguiendo movernos y que podamos ir a las competiciones, porque realmente por nuestro bolsillo y por la parte económica nuestra, por desgracia, no podemos solventar todos estos viajes. La escalada de competición formará parte del programa olímpico en Tokio 2020, la noticia se hacía pública en agosto de 2016, una noticia que sin duda marca un antes y un después en la historia de la escalada de competición. Para mí fue una noticia muy positiva, tanto para mí como para la escalada en general y me alegra que sea olímpica. De la roca a las olimpiadas, la escalada de competición no ha parado de crecer y evolucionar, perdiendo quizás algo de aventura, pero conservando lo más importante, sus valores de compañerismo, esfuerzo y autosuperación. Gracias por ver el video.